Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien ya preparando los últimos detalles para esta Navidad 2023. Yo quiero compartir con ustedes hoy un proyecto que me encantó hacer, es un proyecto muy especial y ustedes lo están viendo aquí al lado, él es Nicolás, pero en esta ocasión él está convertido en un cartero que viene a buscar las cartas que le dejan los niños en este buzón. Nosotros vamos a trabajar con Nicolás, el buzón por supuesto es de madera, viene desarmadito, ustedes lo arman, lo pueden adquirir también y lo pintan. Aquí Javier puso todo su talento en la pintura y yo por supuesto con el muñeco. Lo que me encantó de este proyecto, miren, yo amo las cartas en realidad, aquí están. Ojalá todavía mandáramos tarjetas, todas estas van para Nicolás, todas, todas van para Nicolás y lo entretenido de este buzón es que nosotros podemos echar las cartitas ahí y después por acá, lo levantamos y las retiramos. ¿Ves? Es pero muy muy lindo para hacer a lo mejor algún proyecto con los niños, ¿cierto? O para decorar también tu casa completito. Yo las voy a dejar adentro para que Nicolás después se las lleve. Los moldes van a estar publicados en Facebook Casa Cuccini, álbum de fotos, 2000, navidad, perdón, 2023 y además el enlace para los moldes en PDF van a estar en la caja de información de este mismo vídeo, la que aparece haciendo clic sobre el nombre del proyecto. Mira los detalles que tiene Nicolás con su bolsito de cartero, con su gorrito también de cartero, sus zapatitos, lo quise hacer distinto con short y con polerón. La idea es que tú ahí eches a volar tu imaginación y lo puedas hacer como tú quieras. Lo vamos a dejar aquí a un costado, ahí, para que comencemos a trabajar. Cuando tú ya tengas los moldes, los vas a imprimir en tamaño carta, que es el tamaño real y vas a comenzar a trabajar como siempre partes internas, cuerpo. El cuerpo, acá tengo yo, el cuerpo es bastante grande. A lo mejor en el molde que vamos a compartir en Facebook y a través de Google Drive, por ejemplo, el cuerpo no va a caber completo, así que a lo mejor va a ir la mitad y la otra mitad. ¿Qué haces tú? Unes el papel antes de cortar la tela, que eso es muy importante. Cuando venga ahí con líneas punteadas y diga unir a tal parte, tú unes el papel primero y después cortas. El cuerpo es bastante grande, el relleno por favor firme. Vas a comenzar a coser desde abajo, punto festón. Si vas a coser a máquina, tú sabes que tienes que dejar margen para costura porque los moldes están hechos para costura a mano. ¿Cómo hacer el punto festón? Busca listas de reproducción, tips y consejos útiles y ahí vas a buscar cómo hacer el punto festón y lo vas a encontrar y lo repites todas las veces que sean necesarias. Costura hasta arriba y cuando llegamos a este punto inmediatamente ponemos refuerzo, ya sea un palo de brocheta sin punta, un palo de maqueta, uno de estos plásticos que se usan para los globos, una barra de silicona, lo que tú tengas. Y lo ponemos por dentro. Quiere que medir aproximadamente 35-38 centímetros, ¿cierto? De largo el palito para que abarque también la cabeza. Bajamos, rellenamos cuello tanto por delante como por debajo, vamos bajando y rellenamos todo lo demás siempre ubicando con la manito el algodón. ¿Y cómo nos va a quedar? Relleno firme como les decía. ¿Qué quiere decir? Ojalá con un buen algodón, ¿ya? Y bien gordito, así ven, miren. Yo aprieto y suelto. Esa, de esta manera nos tiene que quedar el cuerpo. ¿Con qué vamos a trabajar ahora? Brazos. Los brazos, como siempre, cortamos cuatro veces porque tenemos dos bracitos, ¿cierto? Ahí, dos para un lado, dos para el otro. Y cosemos siempre parte baja primero, rellenamos parte baja, subimos y a medida que vamos bajando, vamos rellenando todo lo que es el centro. También con punto festón. Y nos va a quedar el brazo de esta manera. Si se fijan, ganó volumen y perdió tamaño, ¿cierto? Pero es normal. Queda más gordito. Brazos, por supuesto, dos veces. Brazo. Cabeza, porque al último vamos a hacer las piernas que yo sé que ahí ustedes se complican más. La cabeza, en este caso, si tú quieres, puedes poner las dos partes color piel o la parte de abajo color blanco, pero lleva pelo aparte, así que no tenemos problema, no se va a ver. Dejamos centro, marcamos centro y dejamos aproximadamente unos dos centímetros para cada lado de abertura, cuatro centímetros en el centro para que entre sin problema el cuello. Damos la vuelta a este punto, rellenamos y dejamos la abertura, relleno firme y le hacemos puntada envolvente. También encuentran en tips y consejos útiles cómo hacer la puntada envolvente. Búsquenla. Y así nos tiene que quedar. Durita, gordita. Ahí tiene la abertura y tiene la puntada envolvente por todo el contorno y ya antes de coser yo los ojitos y de hacer las cejas, con la tijera yo me abrí camino cortando el algodón sintético para que no lo empujen con el palito y nos llegue hasta acá arriba y abajo nos quede vacío. Ya cosí desde atrás porque no tengo ninguna complicación porque lo voy a tapar, así que todos los nudos que quieran pueden quedar por detrás, acá no nos complicamos para nada. Apretando muy bien los ojitos que en este caso son del línea 24 y le hice dos lazadas con hilo perle blanco también para que fuesen sus cejas. Tenemos listo, cuerpo, brazos, cabeza. Las piernas, que aquí yo sé que ustedes se me complican. Las piernas las vamos a cortar completas cuatro veces, que son estas. Y le vamos a hacer aplicación de los zapatos, que es así. Para que no sea más fácil. Ahora si ustedes quieren hacer el zapato aparte y meter la pierna por dentro, eso también lo pueden hacer sin ningún problema. Pero en este caso para que, siempre buscando lo que sea más fácil para ustedes, y para mí por supuesto también para hacerlo, lo vamos a hacer con sistema de aplicación. Y cosemos con punto festón de aplicación, que también está, ¿cierto? Acá está la rosita que me tienen los alfileres. Ahí. Solamente en la recta interna vamos a hacer la primera costura. En las dos, recta interna. Tomamos las dos partes, rectificamos, ¿qué quiere decir? Quitamos todos los excedentes que nos puedan quedar en esta parte, porque necesitamos una costura de sándwich, pero selladito, que no nos queden los centros hacia afuera, nada desbordado. Cosemos talón y cosemos punta completa con punto festón. Y cuando tenemos eso ya cosido, solamente estas dos partes, recuerden, vamos a tomar la base del zapato, la vamos a doblar a la mitad y la vamos a afirmar, punta, perdón, talón, y después punta. ¿Cómo va a quedar? Yo les voy a mostrar, porque ya lo tengo avanzadito para que ustedes lo vean. Ahí miren, ahí está, cosido talón, cosida punta y yo ya comencé con la costura, porque afirmé talón, afirmé punta y cosí medio, media base. ¿Por qué cosí media base? Porque ahora tengo que poner la base de madera. ¿Qué están? ¿Dónde las tenemos? Ah, acá, gracias. Base de madera, ¿ya? Esta base de madera, por supuesto con la perforación hacia arriba, la vamos a ubicar y la perforación siempre hacia el lado de la pierna, no de la punta del zapato. Vamos a ubicar ahí. ¿Ves? Con la mitad abierta. Puede ser también que tú cosas completo y dejes parte abierto y después de la parte superior de la punta, dejes abierto un pedacito y la pongas por ahí. También puede ser. Tú busca la manera que sea más fácil para ti, ¿ya? Y con la base ya adentro, nosotros continuamos cosiendo con punto festón. Yo voy a hacer tres puntaditas nada más para que tú recuerdes cómo se hacía el punto festón. Vamos uniendo, lazada, entramos por detrás de la tela, acomodamos y tiramos. Y eso lo vamos haciendo por todo el contorno hasta que lleguemos al otro lado. ¿Ya? ¿Qué hacemos después? Yo lo voy a firmar con un alfiler para mostrarles qué es lo que vamos a hacer después. Todo cosido hasta llegar al otro lado, que en este caso sería el talón. Paramos, acomodamos bien la base, que nos quede bien abajo. Si tú quieres, inmediatamente puedes coser hacia arriba la parte de atrás de la pierna para que sea más fácil. Solo la parte de atrás, ¿ya? Hacemos la costura y en este punto tomamos una bolsita con piedrecillas para que quede más firme y la ponemos en la punta, ¿ya? En la punta del zapato. Y cubrimos la punta con algodón sintético por dentro, ¿cierto? Para que cubra la bolsita con piedrecillas. No, nada comestible, ni garbanzos, ni lentejas, ni arroz. Piedrecilla o arena limpia. Nada más que eso. Y cuando tenemos cubierta toda la punta, ya cubierto lo que pusimos por dentro, recién tomamos el palito, echamos el pegamento y lo ponemos por dentro, en la perforación de la base. Dejamos que se seque y recién rellenamos todo lo que nos quede. Todo el rellenador, bien rellenito, ¿ya? Incluso estas partes que a veces tienden a quedar sin relleno, todo eso lo rellenamos. Y recién vamos a ir después subiendo. Vamos subiendo, rellenamos la parte baja. Vamos subiendo, vamos rellenando hasta que lleguemos arriba. Y arriba cerramos con puntada envolvente. ¿Cómo nos va a quedar eso? Yo les voy a mostrar inmediatamente. Vamos a dejar ahí el zapato. Así. Este ya tiene el peso. Se asienta inmediatamente. ¿Ya? ¿Ven? No se va a mover para ningún lado. Y esto lo vamos a hacer dos veces. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar el adorno del zapato que lo vamos a dejar puesto inmediatamente para después armar. Yo ya tengo lista la otra pierna, pero les voy a mostrar cómo. Para que parezca un botín. Hacemos esta pieza que cortamos dos veces y la cosemos completa el contorno. Todo el contorno completo. Y les va a quedar así. Además a eso le vamos a agregar el calcetín. Y vamos a cortar una tirita para cada pierna, o sea dos tiritas, de 22 por aproximadamente 12 centímetros. Y vamos a llevar hacia adentro y la vamos a pegar con silicona. Y nos va a quedar de esta manera que va a ser nuestro calcetín. Y el calcetín lo vamos a pegar dando la vuelta completa, tratando de que la unión nos quede centrada y lo más atrás posible. Ahí. Vamos a sacar este palito para allá. Ahí sí. Ustedes, por supuesto, con toda la paciencia y todo el tiempo del mundo lo van a pegar súper bien. Ya. Ahí. Preocúpense de retirar los excedentes que nos puedan quedar. Ahí. Pegamos una parte primero. Y después la otra retirando también. Ustedes saben que yo siempre prefiero que me sobre un trocito a que me vaya a faltar. Ya. Así que ustedes ahí calculan, retiran para que les quede cerrado. Y ahí. Puede que el corte no sea recto, puede que el corte sea en diagonal. Porque tenemos más ancho abajo, más delgado arriba la pierna. Así que posiblemente el corte va a tener que ser en diagonal, como les digo, para que les cierre bien. Y aplicamos ahí en el centro, con cuidadito con los deditos, para cerrar. Ahí. Y ahora, a la mitad, marcamos ahí, atrás. Y ahí. ¿Ven? Y lo pegamos. Aplicamos pegamento por toda la parte de atrás, preocupándonos de que no se desborde, ¿cierto? En los lugares que no tiene que desbordarse. Así que ahí. Y ahí. ¿Ves? E inmediatamente le hacemos sus cordones. Aguja para lana con punta. Cola de ratón. El cola de ratón es un cordón que es de raso. El cola de rata es un cordón que se utiliza para tejer, ¿cierto? Y es de otra manera. Así que no se confundan. El que vamos a usar es el de ratón. ¿Ya? Café, en este caso. Ahí. Vamos a entrar por acá. Vamos a pasar para el otro lado, por dentro, cruzado en diagonal. Ahí. Le hacemos el nudo acá para que no se nos vaya a pasar. Y después tenemos que volver a estar trabajando. Ahí. Vamos a ir al frente. Ahí. Si les cuesta un poquito, ahí. Ustedes hacen un poquito de fuerza. Y después, al otro lado. En diagonal también, hacia arriba. Ustedes, por supuesto, cortan. Yo ocupé como medio metro. Pero siempre, como les digo, me sobre y después tengo que cortar. Pero prefiero hacer eso a que me vaya a faltar. Y ahí. Y tenemos una y la otra. ¿Ven? Ahí están las dos listas. A ver, ¿qué más nos falta de él para poder armar, por ejemplo, la cabeza? Porque este video, chiquillas, no va a ser el único. Porque no vamos a alcanzar a hacer a Nicolás completo. Así que vamos a tener que ir haciéndolo en partes. Tenemos bigote. Tenemos barba. Y tenemos pelo. Pelo. Barba. Cortamos dos veces. Y cosemos sin rellenar. Contorno completo. Con punto festón. Bigote. Cosemos con punto festón. Pero el relleno es suave. ¿Y cómo nos va a quedar eso? Voy a mostrar. Ahí, entre tanta parte, vamos a ir dejando aparte lo que ya ocupé. Ahí. Pelo. Barba. Y bigote. Con un relleno suavecito. Y vamos a armar la cabecita para después continuar con otra parte. Aquí. Vamos a pegar primero el pelo por detrás. Desde arriba. De esta manera, mira. Lo llevas hacia abajo. Y así tapamos todas las imperfecciones que dejamos. Hace un ratito con. La costura de los ojos y las cejitas. No lleguen hasta abajo. ¿Por qué? Porque después tenemos que coser el cuello. Así que. No lleguen hasta el final final. Después si quieren lo pegan bien. Después de coser el cuello. Ahí. Barba. Déjenme mirarla que quede bien. Ahí. Probamos los lentes. Vamos a usar los lentes de madera. Sin pintar. Para que parezcan bastante vintage. Me quedaron bien los ojitos. Marquen los ojos antes de coserlo. Dos puntitos. Ubicando los lentes. Porque si las dejamos muy separadas, muy juntas. Los ojos. No se va a ver bien con el lente. Ahí nos quedó bien. Entonces lo pegamos. Lo mismo. No lo peguen completo a la barba hasta después que tengan cosida la cabeza. Al cuello. Ahí. Y al otro lado. De esta manera. Ahí. Los lentes primero. Vamos a probar cómo nos quedan. Los lentes. Y el bigote. El lente lo vamos a poner por debajo. Para que no nos quede levantado. O si no. Si lo ponemos después. Nos va a quedar levantadito. Así que. Ponemos primero el lente. Si ustedes quieren. Pueden coser el lente desde la parte. Del centro. Yo lo voy a pegar nada más. Pero depende solo de lo que ustedes quieran hacer. Ahí. Y ahora recién. Vamos a pegar el bigote. El bigotito. Que yo les decía que tenía un relleno suavecito. Y las puntitas. Si se fijan. Quedan sin relleno. Lo que hace que las puntitas se levanten solitas. Y le de ese toque entretenido al bigotito. Y acá empezamos con. Ustedes saben. La presión. Ahí. Para que se quede bien pegado. Y pegamos inmediatamente. Inmediatamente. Su nariz. Ojalá. Yo por tiempo. Por supuesto. En la nariz del 5. De losa. Si ustedes no tienen nariz de losa. Pompón. Círculo de pañol en sí. Relleno. Y cerrado con punta de envolvente. Nos sirve súper bien también. Y pegamos la nariz. Y miren. Como esta queda la cabecita. Queda linda. ¿Cierto? Yo me quedo pegando en la nariz. Y vamos a volver. Con la segunda parte de esta clase. Donde vamos a armar todo lo que es la ropa. Nos vemos en un ratito. Donde vamos a armar todo lo que es la ropa. Donde vamos a armar todo lo que es la ropa. Donde vamos a armar todo lo que es la ropa. Donde vamos a armar todo lo que es la ropa. Donde vamos a armar todo lo que es la ropa. Donde vamos a armar todo lo que es la ropa. Donde vamos a armar todo lo que es la ropa. Donde vamos a armar todo lo que es la ropa. Donde vamos a armar todo lo que es la ropa. Donde vamos a armar todo lo que es la ropa. Donde vamos a armar todo lo que es la ropa. Donde vamos a armar todo lo que es la ropa.